Hay muchas cosas de que hablar en este video, así que vamos directamente Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO ¿Cómo están gente? Espero que hayan tenido un fin de semana hermoso Hoy es lunes, arrancamos la semana con Tutti Y empezamos con este videito de información, más que nada de información para los que ya empezaron la misión del Team Go Rocket, etc. Y para los que no lo empezaron, también Este fin de semana se filtraron todas las misiones del Team Go Rocket Las 6 misiones que necesitamos para poder conseguir al Latias Oscuro Pasemos a esta infografía hermosa, ya saben, de Legend Lima Perú, abajo en la descripción el link a su Twitter Y podemos ver que la misión, bueno, se llama Planes Sigilosos, que termina este jueves, muchachos, termina este jueves Podemos ver que el paso 1 es ganar una incursión, derrotar a 3 reclutas del Team Rocket y capturar un Pokémon Oscuro Esto nos va a dar un Breloom, 3 Super Pociones y un Revivir Como recompensa general nos va a dar 1000 Experiencias, 15 Pokébolas y 3 Caramelos Raros Por ser una misión gratuita está bastante bien Paso 2, capturar a 5 Pokémon Oscuro, hacer 3 buenos lanzamientos de bolas curvas seguidas Y derrotar a 5 reclutas del Team Rocket Como sabemos, estamos en el evento del Team Rocket, así que aprovechen, aprovechen el jueves que termine de completar estas misiones Porque después va a costar un poquito más Como recompensa nos va a dar 10 Piñas, 10 Frambú y 10 Látano, que la verdad... Salvo las piñas Y como recompensa general nos va a dar 1500 puntos de experiencia, 1000 de Polvo Estelar y 10 Super Pocles Paso 3, purificar 5 Pokémones Oscuros, derrotar a 5 reclutas del Team Rocket otra vez Y conseguir 3 Caramelos caminando con tu compañero Las 3 misiones nos va a dar 1000 puntos de experiencia Y como recompensa general, 2000 puntos de experiencia extra, 15 Super Balls y un Radar Rocket Paso 4, derrotar a los 3 líderes del gimnasio, Arlo, Cliff y Sierra Cada una de estas misiones nos va a dar 1500 puntos de experiencia Y como recompensa general nos va a dar 2500 puntos de experiencia, 1000 de Polvo Estelar y un Super Radar Rocket Paso 5, encontrar, combatir y derrotar a Giovanni Como recompensa nos va a dar 5 Max Poción, 20 Ultra Bolas y 5 Max Revivir Esta es una recompensa un poquito más chingona Paso 6, reclamar todas las recompensas básicamente, 2500 puntos de experiencia por misión Y nos va a dar 1 MT Cargado, 1 MT Elite y 2 Vaya Piña Plateada Ustedes se estarán preguntando, pero ¿qué Pokémon es de Cliff? ¿Qué Pokémon tiene Sierra? ¿Qué Pokémon tiene Arlo? ¿Qué Pokémon tiene Giovanni? Como podemos ver en esta infografía, Cliff siempre va a empezar con lo que viene siendo Cubone Y va a tener como segundo Pokémon aleatorio, no va a ser siempre así A Electivite, a Luxray o a Omastar Y como tercer Pokémon que tampoco va a ser 100% siempre el mismo Sino que va a ser Charizard, Swampert o Tiranita Siempre va variando en cada pelea que mantenga El equipo más recomendado acá es llevar a un Pokémon que queme escudos Porque los líderes usan escudos Llevar un Pokémon que cargue medianamente rápido Que yo, por ejemplo, un Kyogre Por ejemplo, por decir algo Que tiene Cascada Surf Y de, creo que 5 básicos, te tira un Surf Así que ahí sería bastante, bastante rápido Y yo aguanto un montón Llevar un Pokémon tipo Tierra Para poder bajar a lo que viene siendo Luxray y Electrobite Y también hasta el mismísimo Tiranitar Y podrían llevar tranquilamente un Planta o un Roca Para poder aguantar Para poder derrotar, perdón, a Omastar, a Swampert Y con el Roca derrotar a lo que viene siendo Charizard Como que ese tipo se cubre bastante bien entre sí De todas formas, los líderes no son una cosa súper mega complicada Así que con un par de intentos Le sacan la ficha a los Pokémon que tiene Y le tiran el contrario, el counter a él que tiene Y ya está, no, es que sea como muchos repiten Una o dos veces si les cuesta Pero generalmente no son tan complicados Si necesitan ayuda, obviamente me pueden contactar Y yo les voy a ayudar Siguiente líder sería Sierra Y como Pokémon principal tiene a Drowsy Como segundo Pokémon aleatorio también Todos son aleatorios Blaziken, Lapras o Sharpie Como tercera opción tiene a Hondum A Shiftry o a Nidoqueen Acá lo mismo, van con un Pokémon que queme escudos Como segundo Pokémon quizás un Pokémon tipo Tierra Para derrotar a lo que viene siendo Blaziken y Nidoqueen Hondum también puede ser un Pokémon tipo Lucha Para Lapras y Sharpido Y el Jundum también Y el Shiftry, obviamente Así que creo que la mejor combinación Sería un Pokémon que queme escudos Tierra y Lucha Sería creo que lo mejorcito Pasemos al siguiente Arlo que va a empezar con Execute Tenemos como segundo Pokémon A Dragonite, a Salamance, Executor, a Lola Y como tercer Pokémon tenemos a Scizor A Stilix y a Gardevoir Acá creo que la mejor opción No es realmente lo mismo Llevar a un Pokémon que queme escudos En lo posible que sea bueno Para poder por lo menos darle un poco de daño después Y que aguante un poco Y acá podemos llevar a un Pokémon tipo Roca Por el hecho de Dragonite y Salamance Que son voladores Un Pokémon Roca lo podrían derrotar muy fácilmente Llevar un mismo Dragón también Aunque también él les va a dar a hacer bastante daño No es recomendable Poder llevar un Pokémon tipo Lucha También podría ser para el Scizor y para el Stilix Y un Pokémon tipo Acero Un Metagross creo que acá sería la mejor opción de todas Más que nada por el hecho de que puede tener Terremoto Metagross le hacen counter a Stilix Y además de que Gardevoir no les va a hacer prácticamente daño Porque al ser Acero resistimos los encantos de Gardevoir O mismo también puede llevar un fuego Que también les podría ayudar tanto a Executor a Lola Como a Scizor Y por último Heobani Que va a tener a Persian Siempre tuvo Persian de toda la vida Y como segundo Pokémon va a tener a Rhyperior A Honchkrow y Gyarado Obviamente también aleatoriamente Y como tercer Pokémon Es más que obvio Va a tener a Latias Acá realmente lo mejorcito que pueden llevar Es Machamp de entrada Con Cross Chop Que creo que es Tajo Cruzado puede ser que sea en español Tajo Cruzado creo que es Le ponen un Machamp Carga rápido Le limpian los escudos al Giovanni Le derrotan al Persian Después otro Machamp para el Rhyperior O el Honchkrow Que le hace bastante daño también Así que pueden llevar dos Machamp Y por último Un Counter hacia Latias Que puede ser un Tiranidar Que es un Pokémon tipo roca siniestro Hace bastante bastante daño aparte Un Pokémon tipo hielo Que puede ser un Glaceon Tranquilamente maxiado O un Pokémon tipo bicho O entre otros Hay infinidades Hay varias Y por último Les voy a dejar Las misiones de campo especiales Que tenemos hasta este jueves Hasta el jueves 7 de abril Que son bastante simples Pero la realidad Es que no son la gran cosa Estas misiones Mi consejo como jugador veterano En este hermoso y fantástico juego Yo les aconsejo Que farmeen simplemente Las de Scraggy La de Scraggy Quizás La de Nizzle Quizás la de 750 polvos estelares Tampoco es Wow Cuánto es Pero yo les aconsejaría Que simplemente farmeen La de 750 polvos estelares Y la de Scraggy Que es derrotar a un líder Del Team Gold Rocket Que ya derrotar a un líder Eso implica haber derrotado A 6 reclutas Así que es un poquito larga Esa misión Yo les aconsejaría Que junten Que se yo 3 juntas De las de Scraggy Y después Vayan a ser los líderes Los líderes Los reclutas Y después los líderes Y ahí se juntan Las 3 de una O si no La de O conseguir 2 Scraggy 2 misiones de Scraggy Y una de polvos estelares Que es capturar 3 pokémons oscuros Ya sabemos que los reclutas Nos dan pokémons oscuros Entonces podemos ir Como alternando Cada 3 reclutas Ganamos 750 polvos estelares Y así como que vas Vas alternando Básicamente Pero En sí Estas misiones No son la gran cosa No se maten En el Nizzle Puede salir Shiny Así que si no lo tenés Shiny Si podrías Farmearlo tranquilamente Que tenés que purificar 3 pokémons oscuros Y si estás en nivel 44 Como yo Todavía a mí me faltan Un montón de purificar Así que esta misión Me viene bastante bien Aunque yo ya tengo Nizzle Shiny No lo necesito Pero tengo que hacer reclutas Para poder farmear Esos Esos pokémons oscuros Y poder Completar la misión Y pasar del nivel De una vez Y eso sería todo Por el día de hoy Muchachos Muchas gracias por llegar Hasta el final del video Que tengan una Excelente semana Aprovechen El evento Del Team Go Rocket Para poder sacarse Esas misiones De encima De nivel 44 Entre otras Y bueno Nada más por el día De hoy Espero que les haya gustado El video Comentenme abajo Que les pareció Si ya empezaron El evento Si lo van a empezar No lo empezaron Les da igual Lo que sea Comentenmelo ahí Abajito en los comentarios Y ya saben Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y suscríbete A este canal Y activá la campanita Para no perderte Ninguno de los videos Que tengan linda semana Muchachos Se los quiere Y hasta la próxima Bye